Este es el estadio de Boca Juniors, que luego de seis meses se reabre. Estos son los equipos de Boca Juniors y Belgrano de Córdoba con las autoridades presentes. En este caso, el señor Corigliano, presidente del club atlético Boca Juniors. Y hoy, con una imagen cambiante de este estadio, luego de seis meses de reparaciones, la aprobación por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la bombonera nuevamente se reabre. Se reabre para el espectáculo futbolístico, reabre para que la provincia de Boca pueda seguir a su equipo en su estadio, en su cancha. Esta es la reapertura del estadio de Boca Juniors en este 25 de mayo de 1984. López habilita a Mendoza, va a entrar al área, sale Ramos, gol, gol de Boca Juniors. Sobre 24 minutos 30 segundos del segundo tiempo, Boca le está ganando a Belgrano de Córdoba, 1 a 0 con gol de Mendoza. En este partido donde se ha reabierto nuevamente el estadio de Boca Juniors, luego de seis meses de diversas reparaciones que se le han introducido al mismo. Boca le gana a Belgrano, 1 a 0.